Música Buen día a todos en su programa Al Ritmo del Psique. Este día aprenderemos la danza latusa. Esperamos que sea de mucho agrado para ustedes el aprendizaje de esta danza. Acompáñenos en nuestro programa. Danza latusa es una danza de raíz indígena originaria del municipio de San Juan de Flores, más conocido como Cantarranas, departamento de Francisco Morazán. En esta danza la característica es que el varón ofrece una tusa a su compañera en son de broma. Ella espera recibir una flor, pero lo que recibe es una tusa, dando a entender que es una broma, y ella molesta, tira esta tusa al suelo. El varón, para poder remediar la broma, ofrece una flor o espiga de maíz. Esta danza fue recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar, primer fundador y creador del cuadro nacional de danzas de nuestro país. A continuación explicaremos este traje. Es el traje indígena, también conocido como manta, originario de la Esperanza de Intibucá. Este fue uno de los primeros trajes rescatado por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar, impulsador de la danza en nuestro país. Vamos a dar con detalle, hacer una breve explicación de lo que consta, sus accesorios y todo lo que se refiere a este traje que es originario de la Esperanza. Entonces, consideramos que es un traje lenca porque es originario de esa zona. Primeramente, observemos que la mujer usa en la cabeza una rosa roja y amarilla, que sirve para resaltar los colores vivos de lo que es su rostro. A continuación también, cae una trenza al lado derecho con un listol rojo para que resalte su cabello dentro de esta vestimenta. Seguidamente tenemos los aretes, que son elaborados de lágrimas de San Pedro, o semillas de lágrimas de San Pedro, igual que los collares, que forman parte de los accesorios. También tenemos la blusa de este traje, como pueden ver, es manga larga, con puño. Vean ustedes que lleva ribetes en ambos puños. Y dentro de la pechera lleva los colores fuertes que resaltan a través de botones en forma vertical, al lado derecho y al lado izquierdo, y cruzados con los diferentes ribetes. También lleva una gola, tanto en la parte de enfrente, como en la parte de atrás, para que podamos ver. Vean ustedes la gola, que lleva bien fruncidito ahí, para que pueda resaltar lo que es esa gola. Y la falda, podemos ver la falda de ella, que lleva dos vuelos, combinados con los ribetes de colores, en ese orden, verde, rojo y azul, en ambos vuelos. Y también es acompañado de un accesorio, que es un calzón bordado de encaje, o pueden observarlo ustedes, dependiendo de la creatividad de cada uno, hasta la rodilla. Eso es un accesorio importante, porque a la mujer se puede cubrir sus partes a través de ese calzón, por eso es un accesorio dentro del traje. Y también pueden observar ustedes que ella usa caites, caites, ¿verdad?, que simbolizan lo autóctono y representativo que es el campesino o la mujer campesina en nuestro país. Como dije, este es un traje originario de la Esperanza Intibuca, rescatado por el licenciado Rafael Manzanares Ayuda. A continuación explicaremos el traje del varón. Como pueden observar, es un traje totalmente blanco. En la pechera, en la parte de enfrente, lleva trencilla de colores fuertes, exactamente en el mismo orden de los ribetes del vestido de la mujer. En ese orden tenemos verde, rojo y azul. Exactamente puede variar. Puede incluirse un color amarillo, pero siempre debe ser el mismo orden de la pechera, debe ser igual que los ribetes de la falda de la mujer. Igual que en la manga, pueden observar ustedes que en la manga, en los puños, prácticamente lleva los ribetes en el mismo orden que la pechera. Este traje es totalmente blanco. Y pueden observar ustedes que los botones, al igual que el orden de la trencilla, van exactamente en el mismo orden que el cuello chino, acompañado de un pañuelo rojo, que es un accesorio muy utilizado por el hombre hondureño. También, dentro de esta vestimenta, tenemos el sombrero de palma. El sombrero de palma es un sombrero, ¿verdad?, que comúnmente es elaborado por manos hondureñas en Santa Bárbara. Santa Bárbara es el lugar donde se elaboran estos sombreros, ya sea de palma o de junco, que es un orgullo para nosotros, ¿verdad?, elaborar estos sombreros que inclusive son exportados, pues, a otros países. Y otro accesorio fundamental es los kaites. Como pueden observar, los kaites, ¿verdad?, que es un accesorio, como dije anteriormente, el campesino hondureño forma parte, pues, de la vestimenta usar los kaites. Este es el traje típico de varón, como dije, es el traje indígena, comúnmente también denominado manta. Es un traje muy autóctono y es muy representativo de nuestro país y fue uno de los primeros trajes rescatados por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar en La Esperanza de Intibuca. La danza La Tusa, como dije, originaria de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán. Se llama tusa porque el varón ofrece una tusa a su compañera en son de broma, pero ella molesta, la tira al suelo, y el varón, para poder remediar la broma, ofrece una flor o espiga de maíz. Vamos a explicar los pasos de esta danza. Esta danza consta de tres pasos. El paso número uno. Toda la planta del pie hacia el frente. Hay un movimiento alterno donde el paso es de ambos, de mujer y de varón, ese movimiento. Ese es el paso número uno. Existe un movimiento que le podemos decir que es un paso, aunque es algo muy sencillo, que es un seguidío que consta de cuatro tiempos. Vamos a ver, hagamos ese movimiento. Ese se llama un paso seguidío. Y, seguidamente, el paso número tres, que solamente lo hace la mujer, que es un paso, perdón, de psique. Un paso de psique. Recuerden ustedes que como el programa se llama Al Ritmo del Psique, también nosotros tenemos un movimiento, o como hondureños, el paso que nos representa a Honduras es el psique, el paso de psique. Entonces, existe un movimiento en el suelo que al rozar el talón, hace ese movimiento, ¿verdad?, que se denomina psique. Entonces, vamos a ver el paso. Ese solamente lo hace la mujer. Ese es el paso de psique. Esos son los tres pasos que consta de esta danza, la tusa, danza de raíz indígena. Mostraremos el agarre uno de esta danza, en la cual, ¿verdad?, se toman ambos, mujer y varón. El varón toma a la mujer con su mano izquierda y así sucesivamente. Veámoslo. El agarre. Este es el agarre número uno de esta danza. Ahora veamos el agarre número dos. El agarre número dos es lateral. La mujer está colocada de frente y el varón de manera lateral al público. Y el agarre número tres, normal, tomado, se ella toma su mano derecha y él, ¿verdad?, la toma de su mano izquierda de ella. Ella extiende su falda con la mano derecha y el varón coloca su mano izquierda atrás a la altura de la cintura. Estos son los tres agarres que consta esta danza, la tusa. Es importante destacar que dentro de una danza se toman cinco aspectos importantes. Uno de ellos, el ritmo. Es uno de ellos. Segundo, la coreografía. Tercero, la expresión. Cuarto, la coordinación o la sincronía. Y por último, el vestuario. Esos son los cinco aspectos que se deben de considerar en cuenta ya sea para un concurso o ya sea en general los aspectos que se deben de tomar o que todo instructor, ya sea del nivel prebásico, básico, medio, a nivel superior, extraescolar o de proyección, debe tomar en cuenta para poder evaluar una danza dentro de una parte escénica. Y ahora veremos la danza a la tusa, pero lo haremos después de la pausa. No nos cambie. Danza a la tusa, danza de raíz indígena, originaria del municipio de San Juan de Flores, más conocido como Cantarranas, departamento de Francisco Morazán, recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar, para ustedes la tusa. Pueden observar, en esta danza se baila en fila horizontal, los varones se forman dos filas. Toda esta danza normalmente se baila en dos filas horizontales y luego se forma una fila horizontal al público, en donde el varón gira al lado derecho de ella y se coloca, la mujer hace un pequeño seguidillo. Sale el varón, le va a ofrecer una tusa, ella espera una flor y lo que recibe es una tusa. Ella revisa qué es lo que hay dentro de la tusa y al darse cuenta que no hay nada, la tira enojada. El varón va, la recoge. Ella está molesta porque le dio una tusa. El varón quiere insistir para convencerla de nuevo. Comentan entre ellos, lo mismo ellas, porque están molestas. Ellas están molestas con el varón y él trata insistentemente de querer convencerla de nuevo a ella. Vuelve el varón, saca una espiga o flor de maíz, se la ofrece y ella la toma de manera diferente. O sea, quiere decir que ella está contenta porque recibió algo diferente a lo que esperaba. ¡Suscríbete al canal! Como dije, esta danza es originaria de Cantarrana, departamento de Francisco Morazán, recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar. Y esto ha sido todo en su programa Al Ritmo del Ciclo. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes el aprendizaje de la danza a la tusa. Nos esperamos en nuestra siguiente edición. No nos cambie y siga con la programación de Telebásica. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!